¿Qué es el catalizador automotriz? Buenos días, el día de hoy explicaré no solo el funcionamiento de un catalizador, sino también una aplicación del día a día y su importancia en la vida cotidiana. Primeramente es vital mencionar que el catalizador automotriz es un componente del motor que sirve para el control y la reducción de hasta el 80% de las emisiones contaminantes productivas de la combustión de la gasolina. El catalizador automotriz surge en alrededor de 1970 y su uso comenzó aproximadamente en 1975. Con el paso del 15 a 20 años ya era un requisito obligatorio para coches con motor de gasolina primordialmente. Dentro de los componentes del catalizador se encuentra incorporado con una protección elástica, una pantalla térmica, caja inoxidable y una estructura de cerámica. Este también se compone de rodio, paladio y platino. Cuando los gases nocivos se ponen en contacto con dicha estructura, se producen y aceleran las reacciones químicas que descomponen el SIDA en los gases, transformándolos en inocuos para el medio ambiente. Los gases se canalizan a través de colectores de escape y pasan por una serie de fases. Resumidas de forma sencilla, primero se unen los gases de cada cilindro en un único conector. En segundo lugar, se reorganizan molecularmente a través de un catalizador y pasan a través de un resonador y por último se mitigan las ondas sonoras producidas con cada explosión de forma silenciosa. El primer paso es que las moléculas de monóxido de nitrógeno se disocien por parejas en nitrógeno y oxígeno a temperaturas de hasta 500 grados centígrados. En segundo término, el nitrógeno, el monóxido de carbono, los hidrocarburos y el oxígeno vuelven a reaccionar. Monóxido de carbono y oxígeno se convierten en dióxido de carbono, algo menos tóxico para el ser humano. Al tiempo que los hidrocarburos y el oxígeno se asocian en vapores de agua y más dióxido de carbono. Para el correcto funcionamiento de los catalizadores es necesario que alcance su temperatura óptima. Es aproximadamente a los 200 grados centígrados para un buen funcionamiento. Así que es necesario no conducir siempre a punta de gas y bajas revoluciones o el bloque cerámico puede acabar resistiéndose. Hay que apuntar también que para que los catalizadores funcionen bien, la proporción de aire y combustible debe ser próxima a la estequiométrica. También, tomando en cuenta que el catalizador se encuentra en el escape del automóvil, es probable que después de un tiempo de uso, el instrumento se obstruya y no funcione correctamente. Esto también puede ser provocado al colocar una mezcla incorrecta de combustibles. Bueno, y ¿qué gases son inocos para la salud? Que sean de la obtención de productos a la salida del escape del automóvil. En definitiva, después de pasar por el catalizador y si la reacción química ha hecho bien su trabajo, los gases de escape resultantes se agropan en nitrógeno y no con lo que respiramos habitualmente, inofensivo vapor de agua y dióxido de carbono. Introduciendo ahora los gases tóxicos que se generan en la quema de combustible y las consecuencias al medio ambiente y en nuestra salud, se podrían emitir gases tóxicos tales como dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos y demás compuestos orgánicos volátiles del metano, así como emisiones del dióxido de azufre. No obstante, gracias al catalizador, se reduce la emisión de gases muy peligrosos para el ser humano y para el planeta. Pues esto potenciaría consecuencias al planeta como lluvia ácida, efecto envenenadero y contaminación de aire, agua y suelo. Por último, un catalizador posiblemente sea costoso, ya que, como se había mencionado, cuenta con una cierta cantidad de platino, que es un metal precioso con el que cuenta nuestro planeta. Espero que este video haya sido de su agrado y se hayan mencionado las características fundamentales para aplicar nuestros conocimientos acerca de un catalizador automotriz. Para la elaboración casera de una estructura de un catalizador, vamos a ocupar dos botellas de plástico, encendedor, cúter, diórex, una bolsa de plástico, hojas recicladas y una fibra o esponja para lavar los trastes. Bueno, el primer paso fue cortar las botellas y juntar las partes superiores. Adentro, coloqué las esponjas para lavar los trastes o las fibras, que simulan justamente el filtro, y junté más que nada las partes superiores porque simulan el primer tubo, donde las moléculas nocivas llegan al catalizador, y el segundo, donde los gases limpios salen al escape. El siguiente paso vamos a prender nuestro encendedor y quemar un poco de nuestro papel para después apagarle y guardar el humo en nuestra bolsa. Así simularemos también los gases tóxicos que se generan en la quema de combustible. Ahora que tenemos los gases tóxicos acumulados en nuestra bolsa, vamos a quitar nuestro papelito y a colocarlo en el primer tubo, que es el primer conecte que tiene con el catalizador automotriz. Después de ahí, vamos a soltar los humos y se puede observar fácilmente cómo salen por el segundo tubo, donde se supone saldrían ya limpios.